Que chingados Quizás se estarán preguntando dónde estoy el día de hoy Y estoy en la laguna seca de Sayuland La razón por la que estamos aquí es porque vamos a grabar un promocional para el canal de Shotgun MX Y espero les guste la nueva programación que estamos realizando para ustedes Porque la verdad estamos metiendo mucho empeño Y como yo estoy tan buena onda los quiero consentir Y quiero mostrarles un behind the scenes, un detrás de cámaras De cómo realizamos nosotros un promocional Estamos reportando, si te estamos escuchando Carlos Mira aquí tenemos las cosas que se necesitaron para grabar el promocional Mira como vengan a estar acá, así pues Una guitarra Fue lo esencial que estuvimos necesitando Y por supuesto nos seguimos una televisión Una televisión de plazo, una de 4 pulgadas Cada vez más amplia, más grande Toda hora se ve en HD, todo ¿verdad? Un bonito cajón que nos acompañó también Y por supuesto nada más, un bonito sillón Y fue todo lo que nos acompañó Ah, y un tripié Así es como sabemos los promocionales, nosotros Dos Mando también les cuento que hace unos días estuvimos en el DF nos invitaron a la Casa Selvibor para participar hicieron unos retos y nos lo pasamos muy bien y pues quiero mostrar unas imágenes de lo que pasó y espero les guste esto vamos a Selvibor Sandra va a ganar el reto porque vamos nosotros mi hermana Sandy más le vale a Sandy que aprecie el paro porque nos estamos metiendo en un problema en un pedo monumental por ella con Marcela te invito ¿cuándo Marcela? ¿cómo estás? bien vamos a ganar cuatro mi elbully bajo presión del lente pero si puedo ya lo he hecho un chico te va a caer pero insistencia esto está muy intenso ¿puedo acerar? saludos quiero ganar que damos quiero ganar que damos estamos en Selvibor hay mucha tensión y mi fuego está bien te estoy desenfocando pero sabroso el fuego y tú y sigue yo presumiendo no lo voy a ganar el de tu pies a él si ya lo hago bueno eso vamos te molesta si hago suido ya bueno, pichas se acaba se acaba que ganamos ahora se va a noverla ya lo sé vamos a ver la nota es una de las manchillas ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ¿qué tal? es que fue es que fue díse no es que fue es que fue vay en de las paredes no, no... no, no, no no 1, 2, 2 ¿sabes? ¿sabes cuándo? ¿sabes cuánto? de la paredes no lo hace ¿sabes? ¿sabes? ¡canto, eh! ¡canto, eh! ¡canto, eh! ¡canto, eh! ¡canto, eh! Es un parque de la mía Un parque ¡canto! Uno, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Woo! ¡Bien! 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 Más dos en la casa es el Vi-Board. Ya nos despedí. ¡Bien! ¡Bien, hermanos! ¡Bien! ¡Bien! Para que sea el potasio, ya estamos despidiendo. ¡Bye, Sandy! ¡Chau! ¡Bye! ¡Te amo! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Chido! ¡Nos vemos, Benchorz! ¡Nos vemos, wey! ¡Un gustazo, te verán! ¡Ya estamos! ¡Ya! ¡Bien, Tato! ¡Despídate! ¡Adiós! Espérame... Bueno... Son 19.54... Siendo las 19.54 en la Ciudad de México, cerca del Parque España, mi amigo Piña... ¡Jejeje! 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 ¡Funful! ¡Jejeje! 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 ¡Velo, velo! ¡Enfócale al Piña! Mira... ¡Miel a piñas! No duelo ni media noche, compadre. ¡Murió! Aquí en la descripción de abajo les dejo mis redes sociales Por si quieren cotorrear, quieren echar la plática O ya tú sabes todo lo de mamá Ya tú sabes, ponle candela, todo papi Ya saben, podemos cotorrear Yo soy Nets Chávez y nos vemos a la próxima Bye